¡Hola, hola, hola, mis chiquibabys! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende a qué horas estés viendo este videíto, te mando un fuerte abrazo. Mis mejores vibras, donde quiera que tú te encuentres, déjame decirte, contarte, platicarte, que hoy te traigo un tema buenísimo, buenísimo y baratísimo, que te va a ayudar mucho, para que sepas y reconozcas realmente cuando se te esté cayendo tu matriz. Porque te voy a decir una cosa, por si no sabías. Este es, bueno, primero, antes que nada, este tema es bien importante porque acabo de subir un video muy bueno enseñándoles cómo hacer para que no se te caiga la matriz, vean, las posiciones de cómo dormir, cómo sobarte, más o menos. Es más, ¿saben qué? Aquí les voy a agregar el otro videíto que hice, explicando cómo se pueden sobar para que les ayude más. Aquí se los voy a anexar, ya se los había subido una vez, pero aquí lo voy a anexar en este para que no se les olvide. Este video es uno de los más importantes que necesitas oírlo desde el principio hasta el fin y anotarlo. Te voy a decir por qué. Vas a aprender a reconocer cuando tu matriz está caída tú sola, tú sola, que no vas a ir con menganito y con sutanita para que te sobe. Tú solita te vas a dar cuenta. ¿Cómo? Ok, mira, vamos a pretender que esta es la frente de nuestra parte íntima, esta. Ok, aquí está nuestra matriz y esta es nuestra frente de la parte íntima y pues aquí mismo se junta lo que viene siendo vejiga y lo que viene siendo matriz. Entonces, cuando tú te tocas así, de esta forma, así, así, clavando para arriba, tú tienes que sentir un huequito. Cuando, ah, esto, esta prueba te la tienes que hacer acostada completamente sin almohada en la cabeza, completamente así. Entonces, tú tienes que sentir un huequito. Una vez metiendo y sintiendo el huequito, todo está perfecto. No hay matriz caída, no hay vejiga caída. Una vez metiendo y que no se deje, que sientes que topas en algo porque sí se siente. Una vez que le haces así, sientes que estás topando en algo, es que sí traes la matriz y la vejiga caída. Ok, esa es la mejor forma de saberlo. Y una vez cayéndose de la matriz, tenlo por seguro que tus trompas y tus trompas y tus ovarios están caídos también. Por eso les voy a anexar este videíto que les digo porque este video para mí fue uno de los más importantes que grabé porque sí lo explico correctamente con una amiga que se dejó que yo la grabara, ¿verdad? Que me dio permiso. Entonces, ojo, por eso les digo que este video es bien importante. Una vez que tú quieras meter los dedos así y alcancen a entrar tantito, pero no mucho, que topen tantito, pero se siente la diferencia cuando está caída, está duro, está duro. Y cuando está tantito nada más es normal. Tres formas de por qué se te puede sentir abajo un poquito la matriz. Tres formas, por tres motivos. Una, porque estés ovulando. Si estás ovulando, lógicamente vas a sentir un poquito más duro. La matriz por lo regular siempre está así, así, no está tan tan colgadota, está así. Pero cuando ovula, se infla y se deja caer un poco más. Ahí es realmente donde se siente un poquito durito cuando se están haciendo así, que le van a hacer así, sienten que está un poquito durito, pero no un duro que si metes, topa. Es que créanme, cuando está caída la matriz y la vejiga caída, se siente alguna vez ya tocándose. Bueno, una, porque estés ovulando, se puede sentir un poquito durito. Dos, porque estés reglando. Y tres, la más importante, porque ya estés embarazada. Esas tres formas son los únicos motivos que se te pueda caer un poquito, se te deje descansar un poquito la matriz arriba de la vejiga. O otra, que se te abra un poquito la cadera. Son las únicas formas por lo que puedes sentir la diferencia. Entonces, cuando tú metes, que ya te sobaste, metes y que sientes el hueco completo, pero ya, digamos, siete días después metes y sientes algo durito, es normal. No se la suban, déjensela ahí, ¿ok? Déjensela ahí. Al menos que se sientan incómodas, porque hay unas personas que si traen la vejiga caída con la matriz, hasta les duele para tener relaciones. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a empezar a identificar todo eso, ¿ok? Este video espero que les sirva, les ayude. Les voy a anexar el otro video donde les voy a enseñar cómo subarse. Y por favor, a este mismo video, agréguense ustedes mismas el video de cómo dormir para no provocar que se nos caiga en la matriz. Muchas me dicen, chiquimami, pero si me las subiste desde el mes pasado. Yo les digo, súbense mes a mes, porque yo no estoy con ustedes y no las puedo sentir. Pero ahora que ya sé cómo explicarles para que ustedes mismas sientan su cuerpo, créanme mis niñas, yo estoy segura que ustedes lo van a hacer perfectamente. Aquí mismo les voy a enseñar cómo sobarse. Aquí mismo les voy a enseñar cómo tu esposo te puede ayudar a cerrar la cadera sin necesidad de ventosa, pero que él te esté apoyando. Por eso, tienes que dormir con almohada siempre durante tus piernas. No puedes dormir boca abajo, no puedes dormir de ladito, no puedes dormir mucho tiempo de lado. Entonces tú, ponte en contacto con tu esposo y dile, amor, cuando tú me veas en una sola posición, ya muéveme o algo para que yo me quite y me reacomode. Por nada del mundo se me metan a bañar en la noche y se salgan. Bueno, bañense, pero no se salgan caminando descalzas por nada del mundo. Eso es bien, bien importante. No se me salgan caminando porque también es una de las formas que se cae la cadera. Cuando agarras, perdón, la matriz, cuando agarras frialdad en lo que vienen siendo tus pies, inmediatamente la matriz agarra frialdad y se deja caer, se deja caer. Entonces, una vez secándote todo tu bello cuerpecito, inmediatamente tus calcetas que estén a un lado de tus pantunflas y sécate bien los pies y usa pantunflas. Por nada del mundo, o ponte calcetas. Por nada del mundo me caminen descalzas. Que, ah, porque es un pedacito en el baño y ya de ahí me brinco a la carpeta. Si viven acá en Estados Unidos, ¿ah? Eso no, por nada del mundo. Por favor, se los encargo mucho, ¿ok? Recuerda, con el té que tú decidas salir embarazada, decrétalo y siéntelo profundamente en tu corazón y en tu alma. Una vez sabiendo el té que tú quieres para salir embarazada, por favor, decrétalo y siéntelo. Para que tú veas que realmente Dios existe y que Él sabe cuántos son los tiempos perfectos para que tú logres tu positivo. De antemano, un fuerte abrazo a todas y cada una de ustedes. Mil gracias por seguir apoyándonos en este canal. Me les fui casi dos meses. Oye, tengo que agarrar vacations. Me les pelé. Pero aquí estamos de nuevo. Las amo, las adoro. Dios me las bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos vemos en el próximo video. Bueno, ahorita les voy a platicar, comentar cómo se tienen que sobar. Va a haber tres formas de cómo sobarse. Una, la primera con la que vamos a arrancar, cómo se tienen que sobar ustedes mismas su matriz desde su casa. Hagan de cuenta que ella quiere salir embarazada y yo soy su esposo, ¿ok? No soy chiquimami. Yo era la chica de la esposa ahorita. Por ejemplo, si quieres salir embarazada, te tienes que sobar. Esta es tu parte íntima. La frente de tu parte íntima. Y aquí está tu ombligo. Tienes que meter tus dedos así. Bueno, ella trae las uñas largas. Porque lo choqué. Y las tiene que meter así. Pero no así, mami. Fíjate, no así. Tienen que ir así. Bien exacto. En este caso, como tiene las uñas largas, no puede. Pero tiene que ser así. Hacia arriba. Así. Hacia arriba. Y tú, lo que te duela, así, hacia arriba. Luego de este, este es el hueso de la cadera. Hacia acá, hacia el ombligo. Júntame este para el ombligo. Este. Es. Hagan de tu huesito aquí. De aquí, hacia arriba. Correcto. Con los dedos bien metidos así. Exacto. Hacia arriba. Y luego la otra. Esas son las tomadas básicas. Que ustedes le pueden dar desde su casa. Con dos almohadas abajo, quedarías más levantada. Pero, a mí me gusta que el marido, ayude. En este caso, tu esposo te va a ayudar. Pon tus dos piernas hacia atrás. Exacto. Levanta la cadera. Tu esposo va a doblar su pie y lo va a meter abajo de ti. Así. Y él te va a ayudar. Te va a agarrar de aquí y vuelves a hacer este ejercicio, mami. De aquí hacia arriba. Con las manos bien metidas. Con los dedos bien metidos. Igual cuando es de aquí para acá, ¿ok? Si tienes dos almohadas y te sientes que no estás muy alta porque tienes que estar bien elevada. A ver, levante más. Esa es la elevación correcta. No aquí. No así. Lo más alto que se pueda. A ver, haz tus pies más para atrás, mami. Dale para arriba. Esa es la posición correcta que yo necesito que tú tengas cuando te vas a estar sobrando para que quedes embarazada. Ahora bajas. Estiras. Acabamos de comer ya. Yo también siento que se me suena la comida, pero bueno. De lado, mami. De este lado, viéndome así. Ok. El masaje de la cadera. Este pie debe de estar abajo y este arriba. Siempre tiene que ser tu mano así. Circularmente. Circularmente. Dale. Así. Así te vas a untar la pomada. Y lógico, ya que te acabas de sobar todo esto hasta acá, ya entonces viene del otro lado y te volteas y es lo mismo. Esta es la parte para que te sobes con la pomada para que quedes embarazada. Ahora, no te baje tu regla. Ya tomaste este y no te baja regla. Esta es la forma que te tienes que sobar para que te baje tu regla. Primero, así, baja tus pies y tus pies. Te vas a sobar esta parte. Como si fueras, yo les digo a ellos que la parte de la lavadora. Dos manos aquí y así. Unos cinco o diez minutos. Se van a sobar el hígado. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que te limpie. Llegas hasta el ombligo. Pasas, vas, llegas al ombligo y regresas hacia arriba. ¿Ok? Después de ahí, que ya le hiciste unos diez minutitos, las dos manos en la matriz y te sobas circularmente. Exactamente. Púchate. Púchate y sóbate. Púchate y sóbate. Te va a doler un poco, no mucho. Ya después, metes tus dedos, ya que te vistes un masajito como de unos cinco minutos. Metes tus dedos, aquí está la frente de nuestra parte íntima, hacia arriba. Exacto. Y le sigues volviendo circularmente, le sigues moviendo circularmente. Y otra vez, esa es la forma para que te baje tu regla. Y la parte número tres y más importante, es la que quiero que tu esposo te ayude. Porque la vas a juntar con la parte número uno, ¿ok? Se va a juntar con la parte número uno, pero esta ya es la número tres. Se dobla la pierna así, se pone así, tu esposo se tiene que poner así y sobarte de aquí hasta arriba. Así. Eso duele, desde entonces lo digo. No despacito, tiene que ser duro. Porque estos son los nervios más importantes que van rumbo al ovario. Y te va a ayudar a desprender. Lo puedes mezclar con la parte número uno, para lo que viene siendo que quieras salir embarazada. La soba la parte número uno, y lo puedes mezclar con la parte número dos, para que te baje tu regla. Esta es la parte número tres. Ya que terminó una pierna, que son como quince, las chicas que han ido, se me las han contado. Pues, ¡ay, chiqui mami, dale! Y me las cuentan, es uno, dos, y hasta acá arriba, ¿eh? Ella, porque no está queriendo salir embarazada, ¿verdad? Pero es de la rodilla hacia arriba. Rodilla hacia arriba. Luego del otro lado, son más o menos como quince. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y cuando es el quince, le tiene que dar hasta arriba del ombligo. De aquí, hasta arriba del ombligo. Y bueno, ¿te duele? ¿O sientes cosquilla? Cosquilla, ¿verdad? Y luego ya con la otra pierna, ¿ok? Espero que les haya quedado bien explicadito lo que les quiero decir. Cuando les digo que es masaje de pies con la cremita, perdón, con el aceitito, es en la planta de los pies de la frente hacia talón. Hacia el talón. Luego, te sobras del tobillo hacia la rodilla. Igual, quiero que te sobes esto, no esto. Esto. Esto lo tienes que subir hasta acá arriba. Y así sucesivamente vas a notar muchos cambios en ti. Si no te baja tu regla, te va a bajar con este tipo de masajes. Y les voy a enseñar otra cosita, pero ahora voy a invitar a mi amiga que me ayude con nuestra estrella. ¡Gracias! ¡Gracias!